Quiero estar contigo antes que te vayas Quiero que me digas todas esas cosas que hubo entre los dos Dime si la luna dejó de ser luna Si acaso está muerta o es que acaso alumbra como ayer el sol Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca Solo los recuerdos de cosas pasadas que hubo entre los dos Y a pesar de todo quiero estar contigo Para que me digas si sientes la misma soledad que yo Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Solo los recuerdos de cosas pasadas que hubo entre los dos Y a pesar de todo quiero estar contigo Para que me digas si sientes la misma soledad que yo Solo los recuerdos de cosas pasadas que hubo entre los dos Y a pesar de todo quiero estar contigo ¡Gracias!